Sí, pasa habitualmente esto. El tema es que ninguna autoridad se digna a venir a ver lo que pasa, a semaforizar toda la 32 y, en mi opinión, a ser mano única a las calles que cortan a la 32, porque acá es todo doble mano. Entonces cualquiera dobla para donde quiere, estaciona donde quiere, andan a muchísima velocidad, nadie para. El otro día, para darte un ejemplo, el policía que está dando vueltas por acá, cruzó una persona ciega, tuvo 10 minutos para cruzar la 32, o sea que ni con el uniforme lo respetan. Acá cruzan mucha gente inválida, ciegos que hay por acá, los cruzan la gente, tiene que estar esperando permanentemente. Entonces, este problema ya desde hace mucho tiempo y siempre pasa lo mismo. Hoy se encontraron con un nuevo accidente, un nuevo choque. Sí, hoy uno que venía muy ligero por la 32, el otro que dobla a la izquierda, lo choca la parte de atrás y el auto blanco que está ahí sobre la vereda, el tipo estaba parado, o sea que lo chocaron gratis. Y esto pasa normalmente. El otro día uno... ¿Habó heridos en el caso de hoy? Sí, hubo un herido, no podía salir del coche, bueno, no creo que sea muy grave, pero cuestión de suerte es eso. Pero además si un auto termina prácticamente arriba de la vereda, el riesgo también aumenta, porque es una zona sumamente transitada, donde muchos vecinos recorren justamente las veredas para ir a su trabajo, para ir a hacer sus mandados. Mirá, hace, no sé, ahora un mes atrás, hubo un choque en esta misma esquina, uno de los autos fue a parar sobre la rambla, que en ese momento no había de casualidad nadie, pero si alguien se toma el trabajo de observar lo que pasa, te vas a dar cuenta que ahí siempre hay gente esperando para poder cruzar, cruzan hasta la mitad y no pueden cruzar, tienen que esperar ahí arriba. O sea, no es por dramatizar, pero si en ese momento había dos personas, una persona, la que fuere, quedaba abajo del auto. Y esto pasa todos los días. Ahora, yo responsabilizo no solamente a la gente, sino a las autoridades, porque si son ellos los que tienen que tomar las medidas para que esto se mejore. Es muy sencillo, después de otra cosa, el destacamento acá debe tener cuatro móviles, un móvil está ahí ahora cuatro o cinco horas parado, ¿quién lo paga eso? En vez de estar recorriendo para cubrir otras necesidades, los tipos tienen que estar ahí cumpliendo su deber, está bien, pero no tiene sentido.